Te ruego, cuando miro el cielo despejado azul claro, mi boca guarda silencio frente a tu resplandor. Señor Dios creador del universo entero, te ruego por favor que mires el dolor, el llanto de tu creación, que con amor se abran las ventanas de la esfera, para que descienda sobre tu creación el amor, la bondad, el perdón, la misericordia, el éxito, la piedad, los alimentos, el sentimiento, la salud, el cariño, el deseo de buscar tu rostro, que tus ángeles cósmicos cuiden de nosotros. Señor quita el corazón de piedra y ponga un corazón con amor, con honora. Que así sea tu voluntad. Gracias, Señor Rey Dios, por escuchar mi oración.